Hola a mi Sporting, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En el estadio Beira Río se jugó un partidazo. Inter de Porto Alegre derrotó a la América de Cali con un gol en los instantes finales del compromiso. El club brasileño sigue como líder del grupo E de la Copa Libertadores. En el primer minuto de juego, Abel Hernández desató la locura en la gente del Inter con un gol. Gabriel Bosilla a los 19 aumentó la ventaja del equipo de Porto Alegre, que aparecía a tener dominado a su rival. Sin embargo, el América de Cali descontó a los 28 con anotación de Dubán Vergara. Abel Hernández volvió a aparecer y marcó el 3-1 a los 32. Los colombianos no bajaron los brazos e imbataron. El descuento con goles de Adrián Ramos a los 49 y Santiago Moreno a los 78. Cuando parecía que América de Cali iba a arruinar la fiesta al Inter en su propio campo, llegó el doblete del Gabriel Bosilla a los 90 minutos. De esta manera, el club brasileño, que hoy no contó con Paolo Guerrero, lesionado, sigue como líder de su grupo con 7 puntos. Boca Juniors presentó su lista de convocados para el duelo del jueves ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores y el peruano Carlos Zambrano fue incluido. Como se sabe, este partido ha generado mucha polémica por los casos positivos del equipo Ceneice, que a pesar de eso recibió la autorización para viajar con estos jugadores. El técnico Miguel Ángel Ruso convocó a 21 futbolistas entre los que está el defensa nacional Zambrano, quien se perfila como titular. Alfredo Brito, presidente de la Liga Departamental de la Libertad, señaló que existe un peligro latente si es que la Federación Peruana de Fútbol no convoca elecciones este año. El directivo comentó que habrían graves problemas de no darse las elecciones a la presidencia de la federación. El argumento de la federación es que la mayoría de las ligas departamentales no están escritas en registros públicos y deben adecuar sus estatutos. Ahora me dan la razón, ya que como es posible que para votar y aprobar los estatutos, sí votaron cuando no estaban actualizadas en registros públicos. Y ahora para las elecciones están poniendo esto como argumento. Desde 1990 hay ligas que todavía están como federaciones departamentales de fútbol. Las mismas han votado desde esa época. Solo se necesitó una resolución de la federación para que puedan ejercer el voto. Este argumento para mí no es válido. Si la FIFA interviene, habrá una comisión y corremos del riesgo de que nos quiten las eliminatorias en pleno proceso. Es un tema tan delicado que la Federación Peruana de Fútbol tiene que convocar a las elecciones. Si se anulan los estatutos, se quedan ilegalmente y no tendrían acceso al tema económico. Y lo que me preocupa mucho es que los clubes de fútbol profesional guardan un silencio sepulcral. Salvo la San Martín, que presentó un documento solicitando las elecciones. El resto guarda silencio. Cristian Herrera Rambla, representante de la empresa de edificaciones inmobiliarias que administra Deportivo Municipal, señaló que la empresa se encuentra tranquila con el trabajo que vienen realizando en el cuadro de DIL, por lo que espera que en la asamblea de socios del día jueves todo pueda salir bien. Estamos tranquilos, sabemos del trabajo que ya hemos hecho con el contrato de administración e inversión y esperando que todo salga bien en la asamblea del jueves. Esperamos que asistan la mayor cantidad de socios. Cada uno tiene la posibilidad de elegir y pueden emitir su opinión. No sé por qué siguen hablando de una inversión como un préstamo, cuando no es así. Hay mucha malinformación. No sé con qué intención, pero siempre es bueno aclarar las cosas. Creo que hemos demostrado el cariño que le tenemos al club. Bueno, comenzamos con Sponsor, hicimos la casa edil, queremos ayudar al equipo. Este contrato está bien trabajado y el club está muy bien respaldado. Mario Salas, técnico de Alianza Lima, habló tras la derrota de su equipo ante Estudiante de Mérida y señaló que el objetivo es el próximo partido ante Racing. El objetivo que tiene Alianza Lima en esta fase de grupos es ganar el partido que viene. Es ganarle a Racing en Lima y darle una alegría a la gente. Me dejó una sensación dulce el partido. Hay que seguir mejorando. Hubo dos manos que me dejan la sensación de penales. Tenemos tres partidos en seis días y el objetivo es ganarle a Racing para alegrar a nuestra gente. A través de un comunicado, el cuadro de Sporting Cristal dio a conocer que decidió resolver el contrato por mutuo acuerdo del portero Patricio Álvarez. El club y el deportista han resuelto su vínculo contractual de mutuo acuerdo. El Sporting Cristal y la familia Celeste agradecen a Patricio Álvarez por el tiempo prestado a la institución deseándole éxitos en su carrera profesional. Recordemos que en los últimos días, el guardameta nacional se dio envuelto en diversos escándalos por no cumplir con los protocolos ni el aislamiento social hasta casos de violencia doméstica. Tulio Gómez, máximo accionista de la América de Cali, dijo que espera que en las próximas horas se puedan cerrar las negociaciones con el delantero peruano Aldair Rodríguez. También contó el por qué el club colombiano solicitó que el atacante nacional no juegue anoche por binacional ante el LDU de Quito por la Copa Libertadores. He estado muy cerca de cerrar con el jugador Aldair Rodríguez y esperamos hacerlo entre hoy o mañana a más tardar. Venimos conversando con su representante y son pequeños ajustes económicos que esperamos solucionarlo en el más breve plazo. Necesitamos un 9 con las características de Aldair para afrontar la Copa Libertadores ya que Junior no nos quiso renovar el préstamo de Rangel y esperamos con el delantero peruano solucionar nuestra falta de gol. Acá en América de Cali siempre les fue bien a los jugadores peruanos y en todo momento se mostraron muy profesionales. Ricardo Gareca es un ídolo para nosotros y por ello le pedimos referencias sobre Aldair y nos dijo que se trataba de un buen muchacho, muy serio, trabajador, con talento y muy disciplinado. De acuerdo a una información del Daily Mail, Rodrigo Vilca estaría muy cerca de ponerse la camiseta del Newcastle de la Premier League de Inglaterra. El joven de 21 años es uno de los mejores jugadores del torneo peruano. Newcastle pagaría un total de 250 mil libras por el actual jugador del Deportivo Municipal según el Daily Mail. Este mismo portal señala que Vilca sería prestado por el club inglés para que tenga continuidad y gane experiencia. El Daily Mail destaca la convocatoria de Rodrigo Vilca a la selección peruana dirigida por Ricardo Gareca. Además indica que el futbolista de 21 años de edad tiene un futuro prometedor y es uno de los mejores jugadores del torneo peruano. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros ¡Suscríbete! Y un saludo especial a nuestros miembros Los Máster, Brian Maldonado, Valentín Omar Inga Reyes, Colbert Manuel Reyes Que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados Accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs Hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos Solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad No te olvides que si quieres estar enterado de últimas novedades de nuestro golompié Solo suscríbete al canal porque somos el canal del Fue Peruano Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!